Señoras y señores, el público los va a recibir Como aunque son verdaderos artistas, calidad de público Muchas gracias, prepárense y abrochen los cinturones Juan Iktaka es el nombre, recuérdalo Como la navidad, los adornos de muerta cuando tengo algo especial No venga Juan, recuérdalo Sigo tan hambriento como el primer día en esta guerra Desconocido, pierdes nombre y apellido Pon en mi tus cinco sentidos Hardcore es el nombre del juego Luego que te traigo, llámame MC o traga fuego Cuantos vienen de buen rollo y cuantos quieren beef Cuantos sepan de la sala y cuantos piden peace En CIS, sé que hay muchos entre el público Pero que lo hagan como yo, yo soy único Siempre rapeo al ciento por ciento Mi voz es tres instrumentos Uno de cuerda, uno de viento y uno de tormento Hip hop es lo que represento ¿Dónde están los centros de los B-Boys? B-Boys, B-Boys, B-Boys ¿Dónde están los B-Boys? B-Boys, B-Boys, B-Boys Quiero facos de páginas, acompaños de lágrimas Y fumando marihuana Tengo esos skills que me pagan las facturas Tienes que aprender esto por la vía dura ¿Dónde están los verdaderos B-Boys? B-Boys, B-Boys, B-Boys ¿Dónde están los verdaderos B-Boys? B-Boys, B-Boys, B-Boys Sí, solo el Juan Ignaca original Te apaga el flujo menstrual con su flujo verbal Sé que es un dilema, sé que quema Que seamos los B-Boys de siempre Los que hacen monstruos pepinos Tu corazón sí que es un poema, no mis temas Si sueno oldie, sueno crema Mi estilo suena tema, mi mierda es de la buena ¿Qué coño sabrán ellos lo que es suena de enfermo? Ya escuché tu disco, me lo pongo cuando duermo sin problemas Mi mente es la de un pensador, mi mano la de un escritor Es como como una espesora, lo que tiembles Debo subir como un ascensor, hacer carcores es un honor Si te dicen que soy el mejor, será por algo Por ejemplo, porque me salgo Si yo no me valoras en todo lo que valgo Te has quedado sin excusas Jugamos a la ruleta rusa, B-Boy 1, 2, 3, 1, 2, body, move it Here we go Yo soy un B-Boy Yo soy un B-Boy Yo soy un B-Boy Yo soy un B-Boy Chau, chau.